y la cuestión es si vamos o no vamos a sobrevivir una vez más por aquí como vamos allá a ver lo que nos depara esto interland studio y en sí no apoyan la destrucción sin sentido de la naturaleza como es consecuencia del desastre geus magnético que sirve como punto de partida de la historia del juego nos hemos tomado ciertas libertades a la hora de representar el comportamiento de la fauna y nos hemos intentado hacerlo en lo menos destructivo aquí también lo importante es sobrevivir muy bien sí 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 vamos a ajustar el brillo Mueve la barra hasta que las sombras sean oscuras y las oscuras sean sombras. Así que se pierde en el país. Y las zonas del universo no pierden demasiado saturadas. Muy oscuro, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito clarito para que lo veáis mejor. Ahí está, venga. Si lo ponemos muy oscuro, no vais a verlo muy bien en las pantallas. Participa en la comunidad y en los foros de Long Dark. Muy bien, si acabas de empezar a jugar a Long Dark, nos gustaría darte una cálida de bienvenida a nuestra comunidad. Participa en los foros oficiales de Interland para hablar de juegos con otras personas, aprendiendo trucos y consejos que te ayudan a subir y compartir tu opinión con la gente. Falta nada, porque no tengo ni idea de cómo va a ser. Al final los juegos son para jugar, ¿verdad? Digo yo. Me voy a tentar llegar a ver si es para jugar. Vale, sí. Los descubrimos a la boletín después. Muy bien, sí. Intermute. Modos prevencios. Desafíos. Extras. Opciones. A ver. Accesibilidad. No. No. También los subtítulos. Vamos a ponernos delante, para que lo leéis. Tiempo de entrada para luchas. Fusaciones rápidas. Sí. Marcha automática. No. Filtro de efectos del sonido al comediodor. Un filtro. Si está activo y se llenó el efecto del sonido al comediodor. Mola. Filtro de lenguaje malsonante. Pues... Vamos a dejar que... Si está activo y se llenó las palabras más sonantes de los guiados, los subtítulos del mundo. Y... Pantalla. Sistema eléctrico. No. Sistema eléctrico. También el perfet. Sistema eléctrico. Sí. Medidor de la moral de los lobos. Es solo el aspecto de exposición de los guiados. No sé. No sé. Y Roma. En lo sin chino, el resto puede ser todo el templo. En el japonés. Tiempo visual. 80%. De acuerdo a un punto de campo. Para ver un poco mejor. Al 90%. Tiempo visual. Película antigua. No habla en primera y nada. Y el brillo, lo habíamos visto, que está bien, el audio, los efectos de sonido, vamos a subirlos así un poquito, los vamos a bajar porque si no, no me vais a escuchar, la música la vamos a bajar un poquito, yo sé que la música es un poquito molesta, vamos a ponerla al 60% y las 12 al 80 al 100, para el aporte no, es que con los articulares, es que es un poquito mejor, vale, creo que estamos bien, con los controles, ahí tenemos controles, vamos a ver, con L2 apuntamos, como casi siempre, y colocamos un objeto y con L1 tenemos la radial, ¿eh? Vemos las fuentes de luz, hacer fuego, soltar el, soltar el señor, vale, equipar el arma, vale, no va a impresionar, no, la cámara agachada, agacharse es R3, vale, como siempre, interactuar X, guardar, la mochila es el triángulo y el cuadrado es recargarla, como siempre, bien, recargarla, esprintar con R1 y disparar arma R2, sí, y contra la sensibilidad de la cámara, vamos a ponerle un poquito más a esta, invertir el eje, no, confirmamos, ahí estamos, vale, muy bien, Perilose Constraint, yes, y 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 a congelarse. Está claro que sí. Recuerdos. Tenemos que hacer una hoguera. Vale. Hace mucho frío. Tenemos maderas. Cedro. Y abeto. Mejor coger el abeto. Vamos a hacer primero una de yesca. Falta baterías para hacer fuego. Cerillas. Periódico. Bueno, con eso tendríamos la isla de Gran Oso. Mi padre volaba allí todo el tiempo. Decía que era precioso. Hoy en día no hay mucho motivo para ir desde los terremotos y demás. Claro. Los terremotos ya no hay mucho motivo para ir por allí. Una cazuela. A cogerla. Platos, vasos. Aquí dentro qué hay. No, más periódicos. Aquí hay algo que coger. No. Cartas, bebidas. ¿En el armario? Te echo de menos, papá. Bueno. Quería darle la vuelta. A ver. ¿Me dejas darle la vuelta? ¿Sí o no? ¿No? Me dejas darle la vuelta. Vale. Pues nada. Corre prisa a hacer fuego, ¿eh? Primero vamos a hacer fuego. A ver si somos capaces. A ver. Bueno, vamos a ver. Primero. Leña de cedro, leña de abeto. Jeska, periódico. Vamos a coger periódico. Vale. Ahí, bueno. Ahí, calentitos. Una hora y treinta y cinco minutos. Va, que se pasa el rato en el hangar, el transporte libre, esperando algún acontecimiento. Recuerdos. Hemos hecho Jeska. Tenemos todo esto, estas cosas. Tenemos un montón de cosas. Periódicos. Periódicos. Vale, vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Será bueno... No, 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 no. Me los quiero poner. Eso. Y vamos a poner los calcicines. No. No, 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 no. Me los quiero poner. Manos. Y los zapatos. Y esto era bueno ponérselo. Lo tenemos. ¿Y esto qué es? Esto es un pantalones de McKenzie. ¿Los tenemos puestos? No, vamos a ponerlos. Y las piernas tenemos... Tenemos esto que es más calentito. Unas mallas de algodón elástica. Se pueden llevar de abajo los pantalones normales. Vale, están puestos, ¿no? ¿Así están puestas? ¿Si me quito los pantalones, a ver? No. No. Llevo ese puesto, vale. Me pongo los pantalones encima. Perfecto. Vale. ¿Esto qué es? Té de hierbas Vamos a cogerlo Un hornillo Bueno, es verdad, nunca ha funcionado cuando la quieres Se han congelado las tuberías, vaya por Dios ¿Qué tenemos por aquí? Gasolina La llave inglesa Libros Material mecánico ¿Y esto? Un cable que viene por aquí El papel no va a venir bien para todo Nada Agua congelada ¿Y qué tenemos? Esto es un carretillo Para romper esto hace falta una sierra ¿Y para qué queremos romperlo? En principio yo no quiero romper nada Bueno, aquí estamos aquí estamos viejo amigo, puedo que tus mejores vuelos se hayan quedado atrás pero para mí sigue siendo precioso me gusta arreglarte una gran aventura, es el último que tengo tenemos que dormir sí, pero todavía no he inspeccionado todo, ¿y esto? esto es un compresor de aire, aquí tiene el calderín el motor y el compresor, es un compresor de aire, bueno ¿hay algo más? ¿esto? no va a ver bien vamos a coger la chocolatina ¿qué más tenemos aquí? libros una encimera, no tiene nada y esta es una caja de herramientas no la podemos abrir de momento no voy a dormir, tengo que buscar más cosas a ver no hay nada más, nada más, nada más ¿seguro? no sé el pincel ¿y esto? tampoco no funciona ¿y este armario? no lo hemos abierto no somos capaces de abrirlo bueno, vale nada de nada los cables tampoco en la caja tampoco no hay nada podíamos salir ¿no? bueno, salimos ¿y esto? escalera la caja bueno aquí no podemos coger nada la la caja de herramientas herramientas tenemos que coger esta hoja bueno, está bien pues nada, venga, a dormir eran tiempos mejores esto es un atrapasueños vale, pues nada pues venga, vamos a dormir comandamos de fuego lo que me dices se apagó haremos un poco más de fuego vamos vamos bueno, pues venga a dormir estamos cansados pues en principio nos hemos gastado bastante leña en hacer la cama pero es lo que tenemos en hacer el fuego para irnos a la cama ¿quién podrá ser? ¿quién podrá ser? ¿quién podrá ser? ¿quién podrá ser? No, 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 no. No, 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 no. No sé que aún no eres médico. Sí, todavía lo sé. No, 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 no me. Pero necesito llegar a alguien que es... Exacto. Hay una comunidad aislada en la parte norte de Gran Oso. Hay una persona que está muy enferma. ¿Y por qué Gran Oso? No sé, pero tengo que llegar hasta ahí. ¿Te voy a intentar salvar el mundo? ¿Por qué estás aquí? Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. Mackenzie Willis. No ha venido a hablar del pasado. Necesito un piloto que me lleve hasta un lugar difícil de exceso. Alguien que no haga problemas. Alguien de fiar. ¿Espera preguntas? Astrid. ¿En qué andas metida? ¿Qué hay en el maletín? No, no, no. ¿Qué hay en el maletín? Eso entra en lo de no preguntar. Que no preguntes. Mira, hace un tiempo de mierda. Mucho. Y está esperando. Y no es así después de... Podrías estar muerto, podrías estarlo tú. Astrid. ¿Estás en problemas? ¿Y quieres que os lleve a ti y a un misterio de un maletín de metal? A un paraje perdido de Gran Oso? Y tengo que hacer todo eso solo porque tú no me lo pides. ¿Qué hay en la caja? No, a ver, vas a preguntar. Esto no tiene nada que ver, sé lo que... No, 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 no. No tienes nada más repetido. ¿Crees que a mí no me duele? Vas a llevarme o no. Cuanto más espere, peor se espere. Joder, no tengo tiempo por esto. Espera que eso va a poner. ¿Es peor? ¿Por qué me da que estás hablando del tiempo? ¿Por qué no hablo del tiempo? Sí. Deja tus cosas en la vida. Empezaré los pregúnticos. Sé cuánto difícil ha sido. No. No. No lo sé, Mackenzie. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé, también. ¿Me voy a llevarme o no? Cuanto más tiempo perdemos, peor se pone. Cuanto más tiempo perdemos, peor se pone. Espera. Espera. ¿Por qué me siento que no hablas sobre el weather? Porque no estoy hablando del tiempo. Porque no estoy hablando del tiempo. Mete tus cosas en la vida. Salimos en un momento. Pero va a ser peligroso porque el tiempo se está empeorando. Veamos. Con dos pasos de combustible pedir al gran oso y beber casi no queda espacio para carga. Si pensamos en ver el combustible se acabará antes de que lleguemos ahí. Tendré que procurar no llevar más cosas de la cuenta. Bueno, vamos a ver. Está claro que todo esto, la mitad de las cosas, sobran. Bueno, no es que sobran, pero tampoco hacen falta. Tampoco es tanto, porque estamos hablando de ropa y de enseres que están usándose. Lo que tenemos aquí es una caja con bursita, tenemos cinco. Tampoco pesa tanto. Eso es lo que ya hemos puesto. Las cerillas muy importantes. Pantalones. Chocolate. Madre mía. El peso. Hay que saber cuánto pesa todo esto. Un kilo, las botas un kilo, bueno. Los calcetines, 10 gramos, 100 gramos. 250 gramos la camiseta, la soy. Esto viene bien. Es que son cosas imprescindibles, ¿eh? Nos falta algo de material para poder... Tenemos que cargar el equipo de Astrid en el avión. Vale. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, hay que coger. Papel, desde luego, había que coger más. No lo hemos agotado. ¿Esto qué es? Esto es un... Un móvil, ¿no? Cartas. La carta del lobo. Desde luego, esto es Bourbon. Venía, ven. Bueno, vale. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí no hay nada más. Esto sigue congelado. El hornillo no funciona. El armario. Nos deja abrirlo. No podemos abrirlo. Vale. De acuerdo. A ver, las cosas de Astrid. Aquí, ¿qué tenemos? Una radio. Parca de MacKenzie. No recuerdo necesitar mi parca de estas alturas del año. Parece que cada día hace más frío. A ver, lo han cogido, eh. Comida super... Esto, hay que cogerlo. El doctorín. ¿Y esto qué es? Quiere pistola de gana. Sí. No pensaba quedarse mucho tiempo. Y ahí arriba tenemos algo. ¿Podemos subir? No podemos subir. Hay un montón de cajas. Esto debe ser de combustible. Las llaves. ¿Y el martillo? Las tuberías. Estas tuberías, a ver. Vale. Bueno, y a ningún lado. Muy bien. Pues nada, pues... Aquí es que no... No encuentro yo nada más que llevar. Tenemos algo aquí en la habitación. A ver... Esto no lo podemos coger. Esto tampoco. De aquí no nos podemos llevar nada. Vale. Aquí tampoco nada. No queremos dormir. Es que nos queremos marchar. Bueno, pero nada, pues no vamos. No vamos. Bueno, digo yo que no vamos. Digo yo que nos vamos. ¿Esto no lo vas a llevar? ¿Y la radio tampoco? Oso. Bueno, la radio es un poco grande. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora hay que abrir la puerta. Abrir la puerta. El hangar, vamos. Oh, esto no lo había visto yo. No podemos coger nada. No. Vamos a ver. ¿Y esta qué se ve? Ah, amigo. Esta es la... Esta es la de aquí. Esto es lo que tenemos dentro. ¿Podemos traspasar todo esto? En la escotilla. Pues, eh... Claro, traspasamos todo en la escotilla. Traspasamos... Just need to grab my parka and we can go. La mochila. Supervivencia y la bengala. Vale. Vamos a coger el parka. El parka sigue... Allá vamos. Lo que se ve. No. 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 Lo que lo que haces. Lo que haces. también. ¿Por qué? Memorias, supongo. Pensaba que querías olvidar. No todo. Mira, debería haber buscado por ti. Ok. Ya no he trabajado en el centro. ¿Para quién trabajas o no? Por mi cuenta, soy una especie de autónoma. Hey, tuvimos muchos momentos buenos en este momento. Y está bajo control. Sé, ¿ok? No estoy aquí para luchar, realmente. Algo va mal. Pues se lo tomáis con mucha calma. Lo vais a extraer, lo tomáis con mucha calma. No hay corriente. No lo vamos a extraer. Oh, muy bien. Los instrumentos están fallando. Nos caemos. Estamos cayendo. No hay corriente. No hay corriente. No hay corriente. No hay corriente. Hostia, un padre. Bueno. La hipotermia ocurre cuando la temperatura corporal es demasiado baja durante mucho tiempo. Concompruebe la pantalla de estado a menudo para vigilar la temperatura corporal. ¡Astrid! ¿Dónde estás? vamos a sacarnos este cacho de hierro Astrid ¿dónde estás? debe de haber hecho un salto los salvos frenaron mi caída casi el accidente tenemos que coger tenemos la mano dañada ¿y qué más? tenemos frío no hay nada por aquí uy, esto es una cueva de lobos en la cueva de lobos cold as... no hay nada por aquí no hay nada por aquí y luego no hay nada por aquí y luego Tengo que coger papel, mucho papel, bien, bien. En principio no vamos a guardarla porque queremos hacer fuego, más papel, el mapa, un libro. Eso nos viene bien, los retales, más madera. Me voy a desagrar, sí. ¿Y dónde hago yo fuego? Tiene bastante fuego alrededor. Primero tengo que vendarme, madre mía. Pues sí, ¿y cómo me vendo? Vamos a hacer fuego. Vamos. Vamos a hacer fuego, fuego, fuego rápido. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos.